Hola, mi nombre es Paula Rosales, soy intérprete en violín y me tocó en esta oportunidad participar en esta intervención de música ancestral. Yo soy Magdalena Pacheco, soy percusionista y en este proyecto estoy tocando darbuca, cascabeles y crótalos. Hola, mi nombre es Liliana González Leiton, soy profesora y bailarina de danza oriental. Trabajé en esta propuesta junto a Paula y Mane, tratando de revivir un poco lo que era la danza más o menos en el periodo en que los musulmanes hicieron ocupación de la península de Iberca. Entonces, es un tiempo que se llama, se denomina históricamente Al-Andaluz y la música que usamos corresponde a unos poemas musicalizados de esa época, del año 1100 alrededor, que musicalizó un músico egipcio, que es mi músico favorito, se llama Majer Kamal, y con las chiquillas, con la Mane y con la Paula hicimos algunos arreglos para acomodarlo un poco más a lo que se pedía acá en este proyecto. Este proyecto sí es danza ancestral, pero tiene un título que se llama Danzar es alzarse sobre ambos mundos, que ese es el título de un poema de Rumi, que es un poeta persa, también del año 1200. Entonces, es como bailar acá, pero también conectarse hacia arriba. Esa es la idea del título de... Y cuando vean el video se van a dar cuenta que los movimientos igual son súper acotados, porque estamos bailando tratando de ser como lo más fiel un poco a esa época, donde no hay movimientos así grandiosos, unos giros tremendos con la cabeza, o levantamientos de piernas, sino que el movimiento es todo más hacia la tierra. Bueno, a continuación les invitamos a ver Danza Ancestral. Danzar es alzarse sobre ambos mundos. Danzar es alzarse sobre ambos mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!